Hola compañeres, vamos a hacer este vídeo porque a raíz de la viralización de uno de nuestros vídeos en el que hablábamos de la puesta de huevos de las gallines aquí en el santuario, hemos salido en algunos medios de comunicación y ahora acabamos de terminar un directo para el programa Nos Mentira de la cadena 4, el cual nos había invitado obviamente para ridiculizarnos, ya lo sabíamos, pero hemos aceptado esta invitación para intentar colar al máximo nuestro mensaje porque creemos que es un mensaje muy importante y que tenemos que aprovechar cualquier espacio para hablar del tema. No nos ha gustado nada, una de las cosas que ha pasado en el directo y es que se ha banalizado sobre un tema muy importante que es el uso del lenguaje inclusivo, nosotros hablamos con la E porque sabemos que el género es mentira, es una construcción social, que depende de qué sociedades, pues aquí hay un binomio, en otras sociedades hay tres géneros, cinco, etc. Nosotros no creemos en el binomio específicamente hombre-mujer y sabemos que las personas humanas son muy diversas y por tanto queremos incluirles a todos. Esto también lo digo porque en unos cuantos de los comentarios que habéis hecho algunos de vosotros en el vídeo viral se habla de este tema y se ridiculece y se banaliza un tema que es muy serio por el cual hay muchas personas trans y trans y no binarias que se suicidan y es un tema muy serio. Otro de los temas que se tocan en los comentarios que hemos leído porque tampoco tenemos mucho tiempo de leerlos todos, tenemos mucho curro aquí en el santo, pero bueno, algunas risas nos hemos echado y con otras cosas no nos hemos reído porque no tienen puta gracia. Entonces se ha metido también con nuestra estética, con los piercings, los tatuajes o el no entrar en la estética cis-heteropatriarcal. Deciros que cada une hace lo que quiere con su cuerpo y viste como quiere. Vale, sobre el vídeo viral, el vídeo de los juegos. Primero decir que somos un santuario, no somos una explotación, no somos una ganadería y no buscamos la reproducción de los animales, sean aves o sean otro tipo de animales. Los gallos no pueden ser capados porque se corre un riesgo muy grave para su salud. Entonces, separarlos fue primero decisión también por eso, por buscar que no se reprodujeran y además porque vimos que para nosotras era mucho más violento separar a las gallinas de los huevos ya fecundados porque lo vimos muy traumático para ellas, o sea, los buscaban, los lloraban, los protegían y eso nos hizo ver que los querían, que naceran sus hijos. Entonces, sobre la polémica de la violación. Vale, si podemos entender la violación como un abuso, una copula no consentida y violenta. Por ejemplo, podemos deducir que la gallina no quiere ser montada por el hecho de que intente huir, intente escapar y además sea herida a veces de gravedad por los espolones de los gallos. Por eso también queríamos protegerlas. Para quien diga que es su forma natural de relacionarse, diríamos que queda poco natural de los animales seleccionados genéticamente y que si no todas, la mayoría de las aves tienen sus épocas de reproducción y de cría. Y no es todo el año como sucede con las gallinas debido a esta selección. Los huevos son de las gallinas, son suyos, por eso los ponen ellas, es su menstruación. Comérselos es robárselos. Y financiar la esclavitud animal. Nosotros somos un colectivo antiespecista, transfeminista y libertario y ecologista que lucha por la liberación animal y del planeta, haciendo lo máximo posible. Unidos construimos instalaciones, vallados seguros para poder rescatar animales que están en la esclavitud para darles la vida digna que realmente merecen. Difundimos, visualizamos la explotación animal para que la gente se dé cuenta de lo que está financiando. El especismo es la discriminación por especie. De ahí a que conviertan a animales en productos, recursos y propiedades que no necesitamos. Cada día matan a millones de animales y con ello destruyen el planeta. Todo lo que estáis viendo ahora mismo en huracanes, tsunamis, cuando queman muchos puntos del planeta, es el capitalismo que se mete ahí en medio para ganar dinero a costa del planeta y de los animales. Hay más del 70% de los campos que hay en el planeta que podrían destinarse a plantar comida para las humanas. En cambio, lo que se hace es plantar soja transgénica, etcétera, para los animales que luego nos comemos. Y encima se tira. Así que, plantearos, informaros sobre el veganismo, que es la posición política que rechaza la esclavitud animal. En el programa, hago un apunte, porque en el programa también se ha banalizado sobre ese posicionamiento. Cuando no hay término intermedio. O eres vegana o financiar la esclavitud animal. No puedes estar ahí a medias. No hay más. Cualquier duda, consulta que tengáis, seria, estaremos ahí para ayudaros. Todas podemos cambiar, revisarnos, salir de nuestra zona de confort, quitarnos privilegios para ayudar a las demás. Comer animales es fascista. Que vaya bien. Chao.